El Perú Nos encontramos en el ejido, el Perú Una fiesta hermosa De nuestra Virgen Del refugio de los pecadores Con las danzas De pluma, de matlachines Chulada de danza Véngase, todavía es buena hora Todavía es buen tiempo Apenas vamos a empezar Bueno yo pues Ellos ya desde cuando Chulada, que bonito Vamos ahora con otra danza Ya estuvimos con la danza del chato Que hoy acaba de entregarle a Cuco La danza del chato Ya mi chatito Ahora a relajarse Los vecinos, aquí la gente El Perú Vámonos Raza Tómele mijo Eítale, ¿cómo andan? No, no creo ¿Será? ¿Será posible? ¿Será posible eso? ¿Cómo andan? Sí, desde Ciudad Juárez Estamos en Perú Eso está bueno Ya está Bueno, saludos a la raza del Perú Órale Los chamarrigos Ey, ¿qué son las hormiguitas? ¿Estos qué son? ¿Las hormiguitas? ¿O quiénes son? ¿O son los tuyos? ¿Eh? ¡Eh! Tócale mijo Tócale Amor ¡Ese es mi charly! ¡Eh! ¿Me trajiste arena de perdido algo, güey? ¿O no me trajiste nada? ¡Aso! Eso es todo Con los buenos amigos del Perú Una institución Una institución De la onza de pluma Mi buen amigote Carlos Martínez Me da mucho gusto Vete Saludarte Y el Perico Allá está el Perico ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vino? Y, no Y, ya sé Se montó luego, ¿verdad? Dijo, vas ¡Vamos! ¿Qué, mi Carlos? ¿No? ¿Cómo andamos? Todo, David ¿Concento? ¿Por? ¿Cómo cada año? Pues por la fiesta Nomás son mis días de vacaciones Ya son una semana ¡Ey! ¿A darle? A darle Me da gusto, Carlos Verte Y que te vea mucha gente ¿Eh? A toda la raza A toda la raza A todos nuestros violinistas Que ahorita los traemos a madre, Carlos Los violineros y tamboristas ¡Andale! ¡Ja, ja, ja! Algo así, mi Carlos ¿Vale que sí? Y me da mucho gusto ¿Eh? ¿Eh? Échale un saludote A toda la raza A toda la raza Que le guste la danza Que le sigan Que le sigan Los tamboreros Que no se aceleran mucho Que luego traen como caricatura A los chicas ¡Sí, abrigo! ¿Y los violinistas? Este no Los estos también Nomás no se aceleren Eso es todo Es que el tamborero La está regando Las tamboras Se lo están arrastrando La hacha Sí, ahorita Aquí los estamos apestando Eso ¡Gracias! 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 ¿Qué mi Carlos? ¿Cuál va a tocar? Los dos hermanos. ¿Cuál? Los dos hermanos. ¡Eso! ¡Con eso! ¡Se oye machina! ¡Tú! ¡Tócale! ¡Tócale mi hijo! ¡Precioso! ¿Cómo te llamas tú? No te había visto. ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué hermoso! Nuestros niños dirigiendo la danza. ¡Chulo! ¡Churrada! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De quién es? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.